La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Voy a bailar contigo esta pieza Muévete, muévete, muévete Cuello, cuello, vení, cuello Me pegué el dedito y bailé vos La noche está maravillosa Como me ves, me tienes a tus pies ¡Ay! ¡Ay, Lola! Voy a tener el tiempo Cuando te me miras y yo te miro Solo consigo Todo el mundo queda en verdad Te amo y como yo Y es que no me creo Que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí Y que esperas tú de mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, nenito? ¡Ey, nano! ¿Qué pasó, nenito? ¿Qué pasó, nenito? ¿Qué pasó, nenito? ¿Qué pasó, nenito? Otra vez Sola otra vez Te amaneces, te enloqueces y te amaneces Te enloqueces y te perdés Y te sufrir, que ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre fiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Porque ya no aguanto más el rote de tu piel y a mí me vuelve loco de paz En la gracia y el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el rote de tu piel y a mí me vuelve loco de paz Te quiero a ti, pero por más que yo intento esconderla también la quiero a ella Te quiero a ti, pero por más que yo intento esconderla también la quiero a ella